Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de FITMAN POWER. Muchos queremos cada vez tener más masa muscular y menos grasa y sobre todo en relación a la masa muscular parece que no hay límite y que más siempre es más saludable. Pero ¿es esto siempre así o existe un límite que no resulta saludable? Ojo, estamos hablando de un límite que se puede alcanzar de manera natural. Pues en la entrevista de hoy he traído a Víctor Reyes de Fitness Real que nos va a dar su opinión sobre este tema. Como es un tema del que todos podéis opinar me gustaría que en los comentarios dejéis vuestra opinión para enriquecer de esta manera la entrevista y que todos interactuemos entre nosotros y aportemos más valor al contenido. Como siempre digo, se trata de una entrevista que en este caso dura casi dos horas de largo, así que podéis escucharla en plan programa de radio o ver un listado con todos los vídeos para ir a donde os interese en las etiquetas que dejo arriba y también abajo en la descripción. Y no me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno, ha hablado también sobre el exceso de masa muscular, digamos, sobre si es sano tener mucha masa muscular y tengo aquí preparada unas cuantas preguntas precisamente sobre esa temática. Lo que pasa es que llevamos ya una hora, no sé si tú andarás bien de tiempo, yo sí puedo, así que... No, no podemos estar un ratito más sin problema. Vale, perfecto. Entonces vamos a empezar con estas preguntas y lo primero, a ver, es que, por ejemplo, yo cuando empecé en el gimnasio, mi objetivo era coger un cuerpo como Mario Casas, Cristiano Ronaldo, y con los años después dices, pues en verdad es que eran unos flacos y a mí no me gusta ese cuerpo, yo quiero un poco más. Quiero decir que cada vez queremos tener como más masa muscular y se asocia muchas veces más masa muscular con mayor salud o un cuerpo más estético. Entonces, ¿tú crees que es mejor cuanta más masa muscular tenga una persona? Depende. Depende, es decir, me has comentado a nivel de salud y a nivel estético. Cuanto más masa muscular, más salud, no. Llega un punto en el que es irrelevante. Ahora, ahora, ¿se puede llegar de forma natural a tener demasiada masa muscular para que resulte poco saludable? Esto es una pregunta que es más interesante. Porque, desde luego, si tú mides unos 76, como muchos Olimpia, y pesas 125 kilos al 5% de grasa corporal, esto no es saludable. Pero, evidentemente, estas personas lo han logrado esto de una determinada manera. Entonces, yo creo, dudo, dudo que de forma natural alguien pueda estar suficientemente grande como para que esta masa muscular interfiere de forma negativa en su salud. O sea, sería tan raro y es tan más común que la gente tiene tan poca masa muscular, ¿de acuerdo? Que eso sí que interfiere negativamente en la salud. Esto Ismael Galancho habla mucho, ¿no? De las personas que nos estamos centrando mucho en las personas con obesidad, con obesidad, con obesidad. El porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa, la gente se olvida de lo que él llama el obeso sartopénico. Es el obeso que, además, tiene muy poca masa muscular y que, para mejorar esto, empieza a hacer un protocolo para pérdida de grasa corporal, pero se queda con tan poca masa muscular que esto en sí es un factor de riesgo más grande que el tener un porcentaje de grasa elevado. Entonces, lo que decía, ¿no? La fuerza en ningún contexto es negativa. En ninguno. Entonces, dudo mucho que se pueda llegar a tener una cantidad de masa muscular, no sé que tengas alteraciones de la miostraquina o yo que sé o algo así, ¿no? Pero que, en personas normales, lo dudo mucho. Entonces, a nivel de salud, la masa muscular siempre o casi siempre en un altísimo porcentaje de los casos va a ser un factor protector. Y se ha visto también a nivel de enfermedades, de cáncer, no solo de incidencia del mismo, sino de capacidad de recuperación de un cáncer. Por ejemplo, las personas que entrenan, que tienen más masa muscular, son las personas que suelen superarlo más. Entonces, personas que, en accidentes de tráfico, tío, personas con accidentes de tráfico, las personas que tienen una muy buena masa muscular, suelen sufrir menores lesiones y de menor gravedad, ¿no? Entonces, hay como tantas ventajas a tener una buena base de masa muscular y volvemos a lo mismo. Hay personas que están años y años y años y años únicamente centradas en estar demasiado grandes y no lo logran. Entonces, el exceso de masa muscular me parece que es un problema tan niño que no... A nivel de estética, a nivel de estética es subjetivo. A mí me puede parecer súper estético Brad Pitt en el club de la lucha, ¿de acuerdo? En su día y me puedo quedar ahí. O, por ejemplo, yo empecé a entrenar porque Brad Pitt en el club de la lucha me parecía el cuerpo más impresionante que había visto en mi vida. Y de repente, pues ahora lo veo y pienso, hostia, está flaco el tío, está flaco. Y de repente, pues quieres como este. Y cuando llegas ahí más o menos, pues vas... El tema de la estética es subjetivo. Hay personas que ven estético, pues por ejemplo, un cuerpo poco musculado y muy definido. Hay personas que ven estético un cuerpo de 100 kilos al 7% de grasa corporal. Eso es la minoría. La mayoría de personas ven un exceso de masa muscular, un exceso de definición y tal. Pero bueno, es que la estética es completamente subjetiva. Y luego es eso, de que te acabas acostumbrándose, crea una normalización. Si tú vas a un sitio donde todo el mundo está muy grande, tu rasero cambia completamente. O sea, tu rasero es otro. Es como si todos tus amigos, o sea, si tú mides, imagínate, tú mides metro noventa. O sea, eres un tío alto. Pero tú estás rodeado de tíos que miden 2'10 y 2'15 y 2'20. Eres bajo. Eres bajo. Si solo te rodeas de esta gente, tú eres el bajito del grupo. ¿Verdad? Pero luego vas por el mundo y eres una torre. Entonces, lo mismo pasa con el gimnasio. Cuando te metes en un ambiente donde hay mucha gente muy fuerte y te empiezas a comparar y empiezas a perder sensibilidad a este rasero. Entonces, tú te puedes ver pequeño y la gente te dice, tío, no estás pequeño. O sea, se te ve mucha diferencia con un tío normal. Pero tú esta sensibilidad la has perdido porque tú te estás comparando con el tío más grande del gimnasio que lo ves cada día. Y también hay otra cosa que esto lo decía en un vídeo de YouTube que me parecía graciosísimo. Y que es gracioso, pero en realidad es verdad. Cuando tú acabas de entrenar, estás congestionado y te ves en el espejo congestionado. Entonces, tú ves cómo te gustaría estar o cómo estás en ese momento. Pero tu congestión siempre va por delante porque tú vas entrenando y tú estás aquí. Vas entrenando y llega un momento en el que de normal estás igual que cuando hace seis meses te veías congestionado. Pero ahora, tu congestión está aquí. Tu congestión está aquí. Tú te ves más grande. Tú te ves cómo podrías estar. Y quieres llegar a eso. Y cuando llegas a eso, nuevamente congestionado, estás más grande. Y nunca acaba este... Es un tema que también hay que vigilar porque hay el rollo de adicción al gimnasio. De nunca verte suficientemente grande. De tener lo que se llama vigorexia y tal. Estos son problemas también. Pero bueno, en general, masa muscular en general mola. La gente le tiene mucho miedo. Realmente sí que hay investigaciones que se están haciendo en cuanto a buscar, digamos, el máximo de masa muscular que resulta saludable. Porque al final tu cuerpo, digamos que es como una estantería el ejemplo. Entonces, si la masa muscular son los libros, tu cuerpo soporta X libros. Si le metes más libros, al final va a estar sobrecargado. Y a largo plazo esto sí puede originar problemas. ¿Qué pasa? Que en cuanto a conseguir esa cantidad de masa muscular de forma natural, es probablemente imposible. Pero sí que creo que estamos entendiendo el concepto de que algo sea sano únicamente desde un punto de vista, digamos, de fisioterapia o de la estructura de tu cuerpo. Pero realmente la salud es algo mucho más amplio. Entonces, creo que en cada contexto sí que puede haber una masa muscular máxima que sea la óptima, digamos. Por ejemplo, antes al principio de la entrevista estábamos hablando sobre el tema de una persona que quisiese correr una maratón. Pues obviamente para esa persona la masa muscular óptima no es la misma que para una persona que quiere competir en menfisis, por ejemplo, o para un powerlister. Sino que va a suponer tener demasiada masa muscular un lastre para su objetivo. Incluso en algunos casos ya simplemente a nivel social, a nivel del día a día, aunque no tenga un objetivo tan marcado como este. Para tener más masa muscular de X vas a tener a lo mejor que hacer unos sacrificios que al final no te compensan. Y por otra parte te están causando un desequilibrio en algo, por ejemplo, en tu vida social que al final va a acabar afectando a tu salud. Es decir, que no es algo que sea blanco o negro, te afecta a tu estructura o no. Sino que hay muchas cosas que interfieren en la vida y entre ellas están los hábitos y el tiempo y la energía que dedicas a cada cosa, ¿no? Sí, sí, pero también hay que diferenciar un poco porque estábamos hablando más de... Tú me has empezado a hablar de estética y de salud, ¿no? Por ejemplo, si me pones el ejemplo del maratoniano, evidentemente este necesitará menos masa muscular para lograr su objetivo. Pero no es un objetivo de salud ni es un objetivo estético, sino un objetivo de rendimiento. Entonces, por supuesto, ahí podríamos entrar en si un maratoniano necesita toda la masa muscular necesaria o necesita la masa muscular óptima para maximizar sus resultados en esa prueba en específico, por descontado. Entonces, un powerlifter necesita maximizar esta masa muscular, un maratoniano no, un triadleta pues a lo mejor más, una persona que nade pues menos y uno que vaya en bicicleta menos. Claro, a nivel de rendimiento es completamente diferente, es otro debate. Y desde luego, lo que dices es un punto interesante, el tema este de hasta qué punto te compensan, ¿no? Porque a lo mejor ganar toda la masa muscular posible te genera una serie de problemas que a nivel de salud no vas a ver ninguna mejoría y a nivel de salud, a nivel psicológico o a nivel de entorno, de salud social, vas a ver muy mermada. Entonces llega un momento en el que tienes que encontrar un poco un equilibrio. Hasta qué punto estás dispuesto, lo que volvíamos antes, ¿no? Hasta qué punto estás dispuesto a, cuanto más extremo sea tu objetivo y más arriba estés enfocando tu arco, dijéramos, más vas a tener que renunciar. El problema es que la gente quiere los resultados máximos y no se para a pensar en lo mucho que hay que renunciar para lograr eso. Por ejemplo, Eddie Hall, Eddie Hall ganó, es un Stroman, creo que ahora actualmente, bueno, al menos en, no sé si fue en 2017 o en 2018, hace relativamente poco, ganó la competición de Stroman del mundo y tal, no sé qué. Y cuando acabó y ganó, tío, le vino un periodista, me dejó a cuadros, tío, me dejó a cuadros. Fue ahí, el periodista le dijo, ¿has logrado tu sueño? El tío dice, sí, ¿a qué has tenido que renunciar? Y me dice, he tenido que renunciar a mi vida. He tenido que renunciar a ser un marido, he tenido que renunciar a ser un padre, he tenido que renunciar a ser un amigo, he tenido que renunciar a todo, a todo, para lograr esto. Entonces, el tío cuando dijo esto, dijo, ya he logrado lo que quería, no voy a volver a competir nunca más, ahora puedo volver a ser un padre, puedo volver a ser un marido, puedo volver a ser una persona, porque toda mi vida estaba enfocada a esto, toda. Y la gente ve a Eddie Hall ganando y piensa, oh, ojalá pudiera, oh, me gustaría tener esto. Sí, ¿quieres renunciar a toda tu vida? ¿A todo? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Porque la gente no se para a pensar, es como cuando ves a alguien que tiene éxito, oh, me gustaría tener este éxito, me gustaría tener ese dinero. Sí, ¿estás dispuesto a estarte 10 años trabajando 15 horas al día, de lunes a domingo? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque a lo mejor es eso lo que ha tenido que pasar este tío, para lograr esto, ¿no? Y tú solo te quedas en, hostia, ¿qué coche tiene? ¿O qué casa tiene? ¿O qué negocio tiene? O el gimnasio, hostia, este tío tiene un cuerpo de la hostia, me encantaría tener este cuerpo. ¿O no? ¿Estás dispuesto a pasarte 15 años entrenando? Pero a lo mejor vienes con la idea de que en dos años te vas a poner de la hostia y este tío lleva 15 años entrenando. ¿Estás dispuesto a estar 15 años entrenando? La gente tiene que empezar a entender que hay que pagar un precio. Y cuanto más alto estás, más tienes que pagar. Muy poca gente tiene un cuerpo de élite rascándose las pelotas en el sofá. Muy poca gente tiene mucho dinero sin habérselo currado con un cabrón. Muy poca gente tiene cosas extraordinarias sin haber hecho algo extraordinario para llegar ahí. Entonces, para acabar esta parte de la entrevista ya con algo que resuma un poquito todo. ¿Crees que existe una masa muscular óptima para cada persona? Y si es así, ¿crees que coincide con las máximas expectativas naturales de las que hablábamos al principio de la entrevista? Es que, repito, la pregunta creo que no la puedo contestar, al menos de la manera que creo que quieres que la conteste, porque depende mucho, depende mucho. Hay un rango también, no hay una cantidad X de masa muscular que para una persona. Hay un rango en el que tú puedes estar saludable con este rango de masa muscular. Creo que es raro encontrar a alguien que con exceso de masa muscular le genere problemas, al menos de forma natural. Y creo que depende mucho de los objetivos, tanto de rendimiento como estéticos. Ahora, a nivel de salud, en general, yo creo que cuanta más masa muscular tengas, en general mejor. Solo creo que es eso. Entonces, definir esa cantidad de masa muscular es muy complicado. Bueno, creo que la gente peca más de pasarse de poco que no de tener demasiada masa muscular, ¿sabes? Claro, en general la recomendación al final es tener unos hábitos de vida saludables, entrenar, hacer una dieta adecuada, pero sin llegar a renunciar a todo lo demás en tu vida por ello, salvo que ese sea el sueño de tu vida, como hemos hablado ya. Sí, bueno, y a veces volvemos a lo mismo que decíamos al principio de todo, si el sueño de tu vida es tener un físico X, pues no vería descabellado preguntar, ¿por qué quieres este sueño? ¿Por qué quieres tener un físico X? O sea, ¿por qué tu prioridad en la vida es tener un físico? Creo que es una pregunta, no estoy diciendo que estés equivocado, no estoy intentando desanimarte, pero creo que es una pregunta legítima y normal a hacer. Es decir, por ejemplo, mi objetivo en la vida es tener mucho dinero. Lo único que quiero es dinero en esta vida. Bueno, ¿por qué quieres tanto dinero? ¿Qué te ha pasado en la vida para que solo quieras dinero? Ahora, que luego te quieres pudrir en dinero y quieres estar, ¿sabes? Ducharte en dinero, bueno, haz lo que te dé la gana, pero me interesa saber por qué, ¿no? Creo que son preguntas legítimas. Y esto es la cuarta y penúltima parte de la entrevista, así que nos vemos mañana en la siguiente en la que vamos a hablar sobre los influencers y la publicidad en las redes sociales. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dejadme manita arriba, si no, manita abajo, o un comentario con vuestra opinión, ya sea sobre el vídeo o vuestra opinión sobre el tema que hemos tratado para enriquecer aún más el contenido. Y si os gustan este tipo de vídeos, queréis que siga trayendo a gente influyente en el sector y que cada vez sean mejores los que traiga, aunque veo que el listón está bastante alto, pues suscribíos al canal porque así, si ven que me sigue más gente, saben que van a tener más visibilidad y es más fácil que vengan. Así que voy a despedirme con esto, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!